Para que tú me oigas, mis palabras se adelgazan a veces, como las huellas de las gaviotas en las playas. Collar, cascabel ebrio para tus manos, suaves como las uvas. Y las miro lejanas mis palabras, más que mías son tuyas, van trepando en mi viejo dolor como las yegras. Ellas trepan así por las paredes húmedas, eres tú la culpable de este juego sangriento. Ellas están huyendo de mi guarida oscura, todo lo llenas tú, todo lo llenas. Antes que tú, poblaron la soledad que ocupas, y están acostumbradas más que tú a mi tristeza. Ahora quiero que digan lo que quiero decirte, para que tú las oigas como quiero que me oigas. El viento de la angustia aún las suele arrastrar, huracanes de sueños aún a veces las tumban. Escuchas otras voces en mi voz dolorida, llanto de viejas bocas, sangre de viejas súplicas. Ámame, compañera, no me abandones, sígueme, sígueme, compañera, en esa ola de angustia. Pero se van teñendo con tu amor mis palabras, todo lo ocupas tú, todo lo ocupas. Voy haciéndote todas un collar infinito, para tus blancas manos, suaves como las uvas.